Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video. Estamos aquí en Ancillaga y pues vamos a entrar a la parte donde se encuentran los reptiles, los cocodrilos, las tortugas. Miren, en dirección a mi bastón Ahí está uno, ¿verdad? No sé si lo pueden ver, pero es como un tronco seco. Pero se distingue claramente la cabeza y el lomo. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, pues encima de las rocas, donde está el sol está el otro cocodrilo, que es un poco más grande. Aquel es el macho. Son de la especie moreleti, cocodrilo de pantano. Son carnívoros. Aquí en Ancillaga los alimentamos con pollo, con pescado y con vísceras de res. Es cada tercer día ya que el sistema digestivo de ellos es lento y provienen del lago de Catemaco. ¿Los reptiles? Sí. Ok. Nuestro riego, codrilos. Y pues ya, allá están los monos. Miren, allá va una cría de mono, de hecho. No sé si lo miren en dirección a mi bastón. Son pequeñitos. ¿Listo? Oh, es cierto, es cierto. Ya están otros. ¿Ya vieron? Sí, recuerden que les comenté que ellos andan por manada. Pues todo esto es una manada. Allá arriba, punto más. Ahí van los changuitos, miren. Ahí está atrás. Los monos aulladores. También conocido al sur como el mono zaraguato. ¿Y esos cuántos vengan a tener algo? ¿Qué va a ser el cocodrilo? ¿Cuántos monitos son nada más? No, sí, es un solo. Ahí van. Ahí está el cocodrilo. Acá está, acaba la otra cría de hecho, miren. No sé si la ven. Sí, sí. Acá va la otra cría. Ese sonido es una garza. Es una garza escuchando. Realmente... Ahí anda. Una de qué, de... Bueno, 10 de cada 500 personas logran ver esto. Ustedes fueron una de esas 10 personas. ¿Sí? Sí. Les comentaba que es cuestión de suerte poderlos ver o poderlos oír. A veces muchas personas vienen buscando eso y... Sí, porque no tenemos que irnos a tomar. Sí, la otra vez vinimos y no miramos nada. Los escuchamos, pero no los miramos. Pues ahí sí, ya vieron. Entonces cuestión de suerte. Y eso se debe a las coincidiones del clima, que hace calor. Y salen a... Sí, y salen a tomar agua o salen a comer las hojas tiernas. Porque cuando el clima está nublado, frío, lloviendo... ¿Y dónde se esconden? Ellos se quedan en un árbol. En el más grande que encuentran, ahí se quedan. Toda la manada. Para protegerse de los animales. ¿Es que se los come ellos ahorita? No, pues en sí no hay nada. Pero pues son territoriales. Hazte cuenta de que si se llega a encontrar con otra manada, pues hay una agresión entre ellos. ¿Y cuántas manadas hay aquí? Pues no hay una cifra exacta. Pero sí, muchas. Sí, hay demasiadas. Les comentaba que hay varias manadas. Cada manada tiene 20 o 25 monos. Todo esto es una manada. No sé si contaron, pero por allá había como 5. Y aquí hay como 10. Ahí van como unos 15. Y si van pasando por allá, ya están como los 20. ¿Esa tiene una cría? Sí, esa es otra una cría. Sí. Aquella, esa que van a... ¿Este es su tiempo de crías entonces? No, ya pasó. Ahí lleva una cría. Exacto. Pero ¿cuántos meses tendrá este changuillo? Realmente no hay algo exacto para eso. Pero miren, ese es el macho. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo funcionan las líneas de Tarzán? A ver, sí. ¿Ya vieron? Cumplen una gran función aparte de... de... subir el agua hasta la copa de los árboles. Ok. Está mi mamón, está mi chandillo. Y lo mejor de todo es que ellos andan libres. No, no tienen un cierto espacio delimitado para que ellos habiten. Ellos, si quieren, pueden ir hasta las zonas montañosas, o sea, árbol en árbol. Y si quieren, pueden volver a regresar. Allá se miren a copa de los árboles. Ah, ese está chiquito. Sí. Ahí va cruzando. Y si tienen la mala suerte de agarrarse de alguna rama freca, sí, se caen y es fatal. ¿Y aquí los pueden ayudar? Sí, contamos con unos biólogos. Ok. No se le echarían unos parados. ¡Ay, eso entonces! ¿Y si están llegando a caer o no? Sí. Ha visto varios descesos de moneta. Por lo mismo que la caída es tan alta. ¿Gire? ¡Ay, Dios! Qué bonito mirar todo esto. Mira, acá está con su moneta. Ah, y el otro. Sí, es cierto. Ahí va con su cría, miren. Si tienes que acercar demasiado a la isla, el mono brinca. Sí. Sobre la embarcación. Sí, nos tocó. Sí, nos tocó. Bueno, pues ahí lo... No, no peligroso. Continuamos. Si traes algo llamativo, lentes, aretes... Te lo... Sí, te lo quita. Y pues ya no te lo puedes quitar, porque ya él va, se brinca y pues ya, objeto perdido. Ya ha pasado caso que se llevan los celulares y pues, ¿qué vas a hacer? Amigos, pues si les está gustando este video, dejen su like, compartanlo. Ya miramos a los changos con sus crías, con sus changuitos. La verdad, estoy viviendo un momento muy bonito al mirar y sentir la naturaleza aquí en la selva, reserva natural de Nansillaga, en Catemaco, Veracruz. Compartan este video, dejen su like y pues bueno, vamos a continuar para ver a los reptiles, a los cocodrilos y a las tortugas. ¡Vamos! Ok, pues aquí está una iguana, miren. Bueno, son dos, ahí está la otra. ¿Ya vieron de qué lado más que la iguana? Dos iguanas. Y de esta parte de acá están las tortugas. Ahí están las tortugas, miren. El reptil, el cocodrilo. Ahí está el cocodrilo, miren también, qué bonito. Qué bonito en verdad. Hay mucha tortuga. Lo más chido es que los reptiles no se comen a las tortugas, amigos. Miren nada más. Qué bonito paisaje, de verdad. Aquí en Nansillaga. Qué hermoso. Por allá podemos ver el lago de Catemaco, Veracruz. Qué bonito se mira también. Qué bonito se mira. Aquí en todo el pantano. Aquí hay más iguanas, allá adentro. Por allá arriba andaban los changos ahorita. Ah, de hecho por allá van, miren. Allá van los changos. Creo que sí se alcanzan a escuchar y a mirar. Escuchen cómo le hacen, escuchen cómo le hacen. Vamos a continuar, mi gente. Bienvenidos. Tira, es la parejita. Mira, ahí están. Tira. Tira. Gracias.